¡Hale, yo soy Dios! ¡Hale, yo soy Dios! ¿Hale tu riguera daréen donde estaré en cuenta? ¡Hale tu riguera coverage, ma'am pecia, tu burní de salud desamante! ¡Hale tu riguera! ¡Hale tu sangra, Palegua USA! ¡Hale tu riguera lata de nuestro garrido! ¡Hale tu riguera pregunta, QuéGenau te bajan donde estaré en cuenta? ¡Hale tu riguera booty, tu burní de salud desamante! ¡Ha! Venga la gana, venga que te muevas, Come la panca Saca la raca, taca, que no lleva a mi porque ¡S apenas la raca, que no lleva a mi porque ¡Suscríbete al canal!